Este que ves aquí no soy yo, es mi avatar. Soy el clon digital de Heider Castañeda, gerente de producto Microsoft MPS y hoy te mostraré cómo Copilot, la inteligencia artificial generativa de Microsoft, puede llevar tu productividad a otro nivel. Copilot está integrada en Windows 11 y desde allí puede facilitar muchas tareas. Por ejemplo, le puedo pedir que redacte en inglés corporativo el siguiente texto. Gracias MPS por ser el aliado estratégico para llevar innovación y transformación a nuestros clientes y que también incluya la frase juntos somos mejores y aquí vemos cómo redacta en inglés el texto. Copilot también permite crear imágenes, esto puede ser útil para generar campañas de marketing porque ayuda a fomentar la creatividad de las personas. Le puedo pedir lo siguiente, genera una imagen con personas trabajando con dispositivos de cómputo, colocando el logo de Microsoft y también que incluye el logo de MPS. Y aquí vemos cómo me genera cuatro opciones de las imágenes. Puedo también indicarle que resumo un documento en PDF, abro un documento con ese formato y automáticamente Copilot me ofrece la opción de resumir el contenido. Podría también pedirle que lo resume en otra lengua, destacando los tres puntos más relevantes. Y aquí vemos el resultado. Esto facilita la productividad y colaboración entre empleados. Copilot también es capaz de analizar el contenido de una imagen. Por ejemplo, hablo mi pasabordo. A través de la herramienta de recorte selecciono la parte que más me interesa. Copilot toma y analiza esa información. Desde la imagen seleccionada, en este caso le pregunto, ¿y a qué horas es mi vuelo? Y Copilot le va a responder con el número del vuelo y lo más importante, la hora de embarque. A su vez, Copilot tiene una integración con Microsoft 365. Esta, a diferencia de la inteligencia con Windows, es paga. Voy a abrir PowerPoint. Le voy a pedir a Copilot, integrado a esta herramienta, que me ayude a generar una presentación desde cero. Le voy a solicitar que haga una presentación sobre MPS Mayoristas de Colombia con un máximo de 5 slides. Esto facilita mucho la generación de presentaciones, porque como vemos aquí, en poco tiempo tengo el resultado final. También podemos interactuar con Copilot en Word. Le puedo pedir que analice o genere información. Abro un documento y en la ventana de diálogo le pregunto cómo puedo diseñar y mejorar planes de actividades para que los ejecutivos de cuenta promocionen Microsoft. Y a partir de esta instrucción, vamos a ver cómo en pocos segundos me genera el texto. Esto me ayuda a potenciar la creatividad y facilitar la resolución de las tareas. Ahora vamos a ver a Copilot en acción en Excel. Vamos a abrir un documento y le pido a Copilot que incluya una casilla con el promedio de cada estudiante desde la nota A a la nota E y automáticamente Copilot va a analizar la plantilla, generará la columna y me preguntará si la quiero insertar. En este caso, le voy a decir que sí. Le puedo pedir que analice cuál es el mejor estudiante por cada asignación. En función de eso, me generará la información y me preguntará si lo requiero insertar en el documento que tengo. En este caso, decido que lo voy a agregar en una hoja de cálculo adicional al archivo que tengo. Como vemos, Copilot te ayuda a llevar tu productividad a otro nivel. Y a ti, ¿con qué te gustaría que te ayude Copilot?